En el primer evento, el jefe de Estado, Daniel Novoa, llegó hasta el Paraninfo de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manaví, donde se realizó la firma de convenio del Empleo por Corporación Internacional con el Embajador y Casiller de Israel y Embajador de España, países a los que viajarán varios ecuatorianos a trabajar y profesionalizarse. Los actos que celebramos el día de hoy con España y con Israel son resultado de una gestión internacional orientada a fortalecer la cooperación y el cumplimiento de metas concretas que se reflejen en beneficios palpables para la población. Este país tiene que estar abierto al mundo. En este acto de entrega de empleos estuvieron presentes el rector de este centro de estudio superior, así como también alcaldes y ministros, entre ellos la secretaria de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana. El día de hoy se concretan dos hitos en el trabajo que ha venido desplegando Cancillería para fomentar una migración segura, ordenada, regular y controlada por nuestros compatriotas que permitan ofrecerles desde el Gobierno Nacional una alternativa viable frente al incremento de la migración riesgosa. También habrá ecuatorianos que viajen hasta Israel, donde básicamente trabajarán en el área de agricultura. En este sentido, está previsto que para los primeros días del mes de mayo del 2024 lleguen hasta España un grupo de 36 socorristas. Queremos expresar nuestro más profundo agradecimiento por su apoyo continuo y su fe en esta juventud, la misma que está llena de virtudes y muchas capacidades. Luego de la firma de convenio, Novoa llegó hasta Tecopesca, una empresa exportadora que elabora productos de conserva de la más alta calidad, contribuyendo en la producción, economía y generando fuentes de empleo en el país. El presidente hizo mención en la consulta popular que se desarrollará este 21 de abril. Al respecto, indicó que este proceso se constituye en una oportunidad para que los ecuatorianos, por medio de su voto, contribuyan a combatir la inseguridad, delincuencia y el crimen organizado. Una consulta que le estamos ganando a pulso y una consulta que va a enterrar a ciertos políticos y va a enterrar también a grupos terroristas. Tengan memoria y acuérdense el día 22 de abril quienes fueron los que estuvieron en contra. Los dos últimos eventos se realizaron en el Cantón Rocafuerte, lugar donde el primer mandatario hizo la entrega de 47 cheques a igual número de beneficiarios con indignización de proyectos campo seguro, así como también otorgó varios títulos de propiedad de algunos predios que no tenían sus documentos en regla.